muy buenas familia hoy os vengo a traer un nuevo vídeo que me habéis pedido muchísimo y es el vídeo sobre la mejor suplementación la mejor alimentación para futbolistas vamos a hablar primero todo de los macronutrientes que es lo más importante aparte de la suplementación deportiva que es un extra como macronutrientes es importantísimo el aporte de hidratos de carbono de buena calidad tanto los días previos que se recomienda entre 4 a 8 gramos por kilo de peso corporal de aporte hidrato de carbono lo que se llamaría la famosa carga escandinava pero es una dieta alta en hidratos de carbono que sabemos que tiene una mejora del rendimiento deportivo vale mucho más eficiente que aportar esa energía esas calorías con grasas y eso está evidenciado tanto en los statements de la uefa como la is sn son los dos mayores organismos referentes a nutrición deportiva que existe y son los que yo aplico con mis deportistas profesionales de fútbol y tanto en la interactividad o sea en medio del partido como antes o como después hemos de priorizar también el aporte de gran cantidad y correcta cantidad de fluidos de hidratación hidratarnos correctamente y siempre aportar intentar aportar en los descansos de la media parte por ejemplo aportar entre alrededor de 60 gramos a 90 gramos combinado siempre glucosa ratio 2 1 con fructosa vale 60 gramos de glucosa 30 de fructosa y aportaríamos 90 gramos que es lo máximo que vamos a absorber cada hora vale entonces ayudaremos a reponer el glucógeno muscular y hepático para afrontar la segunda parte de ese partido eso en el que en lo que es sobre el maconutiente más importante es hidrato carbono pero la proteína no hemos de olvidarla hemos de oscilar según los statements en según los consensos entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso corporal ya que la proteína tiene una función estructural y sistema monológico evitará que catabolicemos más masa muscular de la que tenemos que catabolizar y que utilicemos como sustrato energético en el caso de algún momento ya que no se utiliza sólo hidrato hidrato de carbono se utiliza también proteína y grasa pues que vamos a utilizar también esos requerimientos energéticos de otro tipo de fuente energética vale la grasa es interesante sí pero quedaría como un tercer punto en un tercer nivel que si obviamente vamos a aportar entre 15 y 20 20 por ciento del total de la dieta de grasas pero grasas fáciles de digerir de buena calidad priorizando monoinsaturadas y poliinsaturadas y dejando a un lado obviamente las saturadas y trans saturadas el alcohol no hace falta que os lo diga no es interesante no se recomienda ningún consumo de alcohol como es obvio como ya sabréis luego en el tema de suplementación en el tema de suplementos que sean necesarios para este deportista sobre todo el deportista que estamos hablando hoy del futbolista pues principalmente es el hierro como cualquier deporte de endurance o deporte de gran durada de un largo periodo de competición de entrenamiento hemos de aportar el hierro ya que hay una deflexión hay una disminución de ese hierro y hemos de aportar hierro para ese deportista para que siga con el rendimiento deportivo para que no decaiga para que no tenga una anemia para que no tenga una fatiga vale entonces el hierro es interesantísimo aportar suficiente aporte de hierro obviamente porque es imprescindible para el rendimiento deportivo otro mineral que está ahí que es importantísimo por eso cuando aportamos bebidas energéticas con hidratos de carbono tenemos que aportar este mineral es el calcio el calcio regula la contracción muscular sin calcio habrá mayor fatiga muscular con lo cual el calcio es interesantísimo aportarlo igual que hablaremos del sodio potasio y magnesio para buena contracción muscular y por eso muchas bebidas energéticas junto con el hidrato de carbono y con el líquido viene esos cuatro minerales que son indispensables calcio magnesio sodio y potasio que se encargan de la contracción muscular y tienen grandísimos beneficios y son imprescindibles para el rendimiento deportivo del futbolista y para cualquier tipo de rendimiento deportivo pero para el futbolista ahí es imprescindible luego otro tipo de suplementación que me parece muy interesante en el deportista de fútbol y vamos está volviendo como un imprescindible en el futbolista pues principalmente es la creatina la creatina es un suplemento que retarda la fatiga y ha demostrado mejorar el rendimiento deportivo con lo cual la creatina puede aportarnos un extra de energía un extra de beneficios que puede ser imprescindible para el deportista y por eso la creatina está siendo como uno de los suplementos tops en los futbolistas luego obviamente multivitamínico multimineral sabemos que una falta de vitaminas b va a entorpecer va a dificultar esa absorción esa utilización ese uso de energía a través de hidratos de carbono grasas y proteínas con lo cual aporte vitamina b va a ser interesante aporte de vitamina c y e antioxidantes que mejoran el sistema biológico ante cargas altas de entrenamiento como puede ser entrenamientos diarios y dobles sesiones como sucede en el fútbol profesional no pues aportar suficiente antioxidantes sin pasarnos por un exceso va a provocar todo lo contrario puede mejorar ese sistema biológico y puede ser un inmunorregulador para que el deportista no pueda crear en un sobre entrenamiento no pueda caer en una lesión no un estrés un estrés crónico no y pueda caer una lesión y luego la vitamina d ya sabemos que la vitamina d es imprescindible tenéis varios vídeos sobre esto pero es que es imprescindible para el sistema biológico para aumento masa muscular para aumento de rendimiento para aumento de fuerza es imprescindible entonces un buen aporte de vitamina d que suele suele estar bastante bien en deportistas ya que suelen hacer su práctica deportiva en descubierto menos la sesión es una sesión que suele ser más teórica o más en gimnasio pero aportar suficiente cantidad de vitamina d y si no la tenemos con la alimentación no la tenemos con los hábitos de tomar el sol fuera en casa pues a suplementarla pues será imprescindible entonces una buena analítica miramos que la analítica esté no esté menos de 50 y si está menos de 50 nanogramos por decilitro pues aportamos una suplementación correcta con ello vale porque es imprescindible luego hay suplementos que obviamente como hemos dicho antes los hidratos de carbono pues es mejor tomarlo en líquido no en disolución en suplemento a lo mejor tomarte un bocadillo o cualquier alimento que sea más difícil de digerir en media parte o incluso antes de la del partido entonces ahí la amilopectina es muy interesante igual que la cicloestrina son dos hidratos de carbono que son muy interesantes de rápida asimilación de muy bajas molestias y muy pocas molestias digestivas porque sienta muy bien a no tener luten a tener una asignación rápida al tener una asmovilización correcta ya tener un vaciado gástrico correcto entonces aportar el vitargo aportar ahí la amilopectina va a ser interesantísimo y yo prefiero evitar que la amilopectina como os decía que es lo mismo evitar que es la paciente de la amilopectina que la cicloestrina que tiene una rápida asimilación si no tiene digestiones tampoco más digestiones como el vitargo pero pega un pico glucémico y ante un pico glucémico luego viene la hipoglucemia entonces el vitargo no tiene esos picos glucémicos los chutes de azúcar y ahí me gusta más y aparte tiene más evidencia todo se ha dicho luego que suplementos también pueden ser interesantes aparte de comercial hidrato carbono pues la amilopectina con un poco de fructosa para aumentar la vía glut 4 y tener más asignación no sobre 90 ramos en vez de 60 si me llenamos el coche con 60 litros mejor que llenarlo con 40 no por esto sucede igual con el deportista la gasolina es hidrato de carbono y glucógeno que suplemento también la proteína la proteína que nosotros aportemos proteína de calidad de rápida asimilación podemos diferenciar en un alimento tarda más en asimilarse se tarda incluso 2 4 6 segundos alimentos 48 horas asimilarse la proteína y en otros tenemos pues como en el caso de la proteína de suelo se asimila entre 10 20 30 minutos entonces si aportamos proteína de calidad de rápida asimilación vamos a facilidad facilitar la recuperación muscular después del partido o después de entrenamiento desde una proteína hidrolizada o aislada es una buena opción junto con el hidrato de carbono también post entreno que es interesante también aportarlo la combinación entre ellos por ejemplo una pauta normal y corriente que utilizo con mis chicos profesionales podría ser 30 ramos de proteína y 60 de amilopectina o 60 y 30 de amilopectina y fructosa pero la proteína y el hidrato es muy buena combinación para recuperar ya que aportar hidrato carbono con la proteína va a hacer que se asimile mejor la proteína y que aparte tenemos los repositos de glucógeno nos recuperamos muscularmente etcétera luego qué suplementos podría aportar como extra pues bueno sabemos que cuando tenemos que rendir a tenemos un rendimiento deportivo pues ha vuelto muy famoso por ejemplo en el fútbol club barcelona con las chicas que llevado del primer equipo y con los chicos la lteanina la lteanina ayuda al rendimiento muscular disminuye un poco el nivel de estrés cuando hay altas cargas de entrenamiento y también ayuda al rendimiento cognitivo con lo cual oye perfecto no quitado estos quitado la proteína hidrato carbono buena calidad proteína multivitamínico multimineral y la vitamina de sida sea de suplementar aparte no tendría ningún suplemento como un tótem como un top de suplementos de tomar sí o sí sí es verdad que obviamente va a oscilar depende el deportista un tipo suplemento u otro pero quitado esos todos esos imprescindibles sí que luego tenemos que analizar cada caso ostras hoy un deportista con mucho estrés vamos a mirar de tomar rhodiola resea o ashwagandha etcétera hay un deportista que se tiene problemas de recuperación tremenda y le sienta mal la lactosa o tiene problemas de recuperación tremenda pues vamos a meter ese batido intrapartido se va a tomar también aminoácidos o bca que tienen su capacidad ahí y digestivamente asimila mucho mejor que la proteína de suero no podemos 20.000 ejemplos pero ahí ya iríamos a casos concretos en casos generales lo que os digo multivitamínico multimineral una creatina una buena proteína un buen hidrato y como extra consejo la l-teanina que está teniendo muy buenas evidencias últimamente ya serán los suplementos top y obviamente si hemos hablado de nutrición de suplementación entrenamiento obviamente con cargas correctas no sobre entrenando menos que me lo encuentro muchísimo en los futbolistas y en las futbolistas tenemos que meter la carga entrenamiento correcta en el momento correcto obviamente el último pilar que falta que esto sea imprescindible para que la suplementación de nutrición será correcta es el descanso ahí no os digo nada familia familia nada más espero os haya gustado este tipo de consejos y la mejor suplementación y nutrición para el deportista en este caso el futbolista si os mola dejármelo en comentarios decirme el próximo deporte que queréis que toque y lo haré sin demorarme ningún momento nada más familia a tope a seguir fuertes como siempre y nos vemos en el próximo vídeo recordad de suscribiros y darle a la campanita os espero curcuminos